El gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas está realizando trabajos emergentes para superar el problema de daños en la tubería de agua potable en la avenida 8 de noviembre sector de Wiricuña, lugar en el cual para identificar la falla se está haciendo la perforación en la calzada, originando un hundimiento que trae problemas tanto para el tránsito vehicular como por la escasez de líquido vital. Los trabajos de reparación concluirán hasta el miércoles en la tarde, mientras tanto el desvío de vehículos pesados se está haciendo por la avenida Manuel Uviticio Gallardo, cuyo ingreso viniendo de Zaruma está en el sitio El Portete y llegando desde Machala por la avenida Francisco Carrión, en ambos sectores con la señalización respectiva. Las cuadrillas municipales están trabajando intensamente para superar este problema y se requiere la estrecha colaboración de la policía en lo relacionado al control de tránsito, pues por el problema de emergencia inevitablemente se trabaja en distintos lugares generando consecuentemente dificultades, pero la ciudadanía piñasiense está consciente y entiende que todo se supera poco a poco y por lo mismo se justifica la comprensión de todos. En estos momentos, el gobierno autónomo descentralizado municipal está construyendo ocho obras emergentes con crédito no reembolsable otorgado por el Banco del Estado que financia el 75% y el resto es contraparte municipal, trabajos que se cumplen en el centro y en la periferia de la ciudad mediante levantamiento de muros, alcantarillas, embovedados y otros, lo cual trae problemas para el tránsito. Pero son dificultades que siempre se presentan en los pueblos que como piñas siempre está enrumbándose hacia el progreso. Consultado el alcalde José Cueva González sobre el particular, dijo que existe comprensión de la mayoría de la población, agregando que también se crean dificultades porque existe un hundimiento en Avenida Ángel Salvador Ochoa por la destrucción de una alcantarilla, lo que será reparado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que según la información oficial del director provincial de dicha Secretaría de Estado invertirá más de 300 mil dólares para superar el problema, pero la obra debe hacérsela oportunamente tal como son las aspiraciones de todos. Dijo que mientras se siga trabajando en el centro de la ciudad se crearán ciertas dificultades y próximamente conjuntamente con la prefectura provincial continuará con el asfaltado de 10 kilómetros de calles. Mientras tanto se sigue con la semaforización y el señalamiento horizontal y vertical de las vías. De acuerdo a la planificación establecida desde el mes de octubre, la municipalidad asumirá la competencia del tránsito y el alcalde confió plenamente que hasta esa fecha se superarán los problemas de esta naturaleza.